La asambleísta Viviana Zambrano dijo que millones de emprendedores actualmente viven en su sobra ante la crisis energética. Punto de información, asambleísta Lucía Pozo. Ni Colombia, ni Perú, ni Chile, ni Argentina, ni Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay, ni los países de Centroamérica han atravesado cortes de energía eléctrica. Todos vivimos un estiaje, pero ellos han hecho lo que tenían que hacer y tienen reservas hasta para vender en el caso de algunos países. Los únicos países que han sufrido cortes de energía eléctrica son Cuba con 20 y 22 horas de recortes y apagones y Venezuela, que también está sorpresivamente sin un horario establecido de recortes de luz y que también aduce al sabotaje, un tema que se ha parecido un poco con lo que ha sucedido aquí en el Ecuador, el tema de los cortes de energía eléctrica. Entonces, no podemos, por favor, ser imprecisos, debemos ser rigurosos en el tema de esta información y no mentirle al país, señora Presidenta, en aras de tener muy clara cuál es la situación que tenemos hoy y que atravesamos los ecuatorianos. Gracias. La legisladora Lucía Pozo señaló que no todos los países...